Llamo a la puerta de la razón Buscando auxilio a su corazón Hoy se plantea un dilema cruel Una serpiente aferrado al cielo La fe que pierda con la razón La encuentra libre y sufrir Secha con firma y aranciones Como salvar sin faltar su fe Llamo a la puerta de la razón Nunca fue misericordia Watch your heart, watch your heart ¿A quién perdón? ¿A quién perdón? ¿A quién perdón? ¿A quién perdón? Como el águil dentro de la infundia Como oculta le sabe a llamar Que se confirma la maldición Es por ganar de su reino de Dios Es tener que amar su templidad Y ahora que es digno en la sociedad ¿Por qué dejo sin volucionar? ¿Por qué decir ya lo importa? ¿Por qué dejo sin volucionar? 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 Un ser que derrita esta enorme Nunca fue misericordia Un ser que derrita esta enorme Nunca fue misericordia Un ser que derrita esta enorme Nunca fue misericordia Un ser que derrita esta enorme Un ser que derrita esta enorme Un ser que derrita esta enorme